Yo no espero que me quieran y que me den todo Solo cargaré una joya cuando sea mío el oro Ahora no tengo nada y siento que empeoro Si por ella fuera yo estaría en el lodo Me dice que soy más malo que comer camarón cuando ya está pasado Que comer aguacate estando encabronado Que no darle la mano al que te ha saludado No saben lo que yo he pasado, mis sueños no se han acabado Quiero un maceratía fuera estacionado, nadie me ha callado Al momento a nadie creo que le he fallado, si me he alejado Es por algo que hiciste estoy decepcionado, pero nunca he aguitado Estoy jugando esta vida, soy gamer rifado Ahora muchos vienen diciendo que no estoy creciendo Que me la paso todos los días el tiempo perdiendo Que siempre que me frecuentan me encuentran bebiendo Yo ya no me lamento, la vida siempre sonriendo Y eso le escala a muchos, aunque no hablo de drogas, pistolas, cartuchos Porque no las tengo igual que no las tienen muchos Yo no hablo de más da pena lo que escucho Pero si siento algo en corto lo desembucho Contorreo con amigos y choris, poblodita animal como Boris De estilo traigo varios sabores, gris y negro solo mis colores El diablo dijo ya no te enamores, esa madre es para perdedores Te haces carnada de depredadores, eres fiera para domadores Contorreo con amigos y choris, poblodita animal como Boris De estilo traigo varios sabores, gris y negro solo mis colores El diablo dijo ya no te enamores, esa madre es para perdedores Te haces carnada de depredadores, eres fiera para domadores Mis demonios son una legión, he perdido la fe en religión Aunque hables yo tengo mi versión, la música mi única pasión La gente critica lo que canto, le apagan pero no es para tanto Mejor esto que hacer contrabando, o drogarte o que estás robando Hijos de puta tus cosas tomando, tu batalla si ellos disfrutando El barrio es un pantano con fango, donde a golpes te forjas tu rango Muchas veces solo están ladrando, al dejado siempre intimidando Yo no voy por la calle buscando, con quien darme en la madre por algo Otros se preguntan por qué el Dose está cambiando Estoy mutando por Face, navegando, escuchando canciones a malos, artistas muteando No busco fama, solo plata por lo que estoy sacando Verme de 70 en estudio, rapeando, tomando, siempre disfrutando No han llegado conectes que me impulsen hacia el cielo Se suben a un tabique y pa' bajarlos es un pedo Viven peor que uno y se sienten en tercio pelo Traen zapatos muy buenos, pero es de tierra su suelo Cotorreo con amigos y choris, buglodita animal como Boris De estilo traigo varios sabores, gris y negro solo mis colores El diablo dijo ya no te enamores, esa madre es para perdedores Te haces carnada de depredadores, eres fiera para domadores Cotorreo con amigos y choris, buglodita animal como Boris De estilo traigo varios sabores, gris y negro solo mis colores El diablo dijo ya no te enamores, esa madre es para perdedores Te haces carnada de depredadores, eres fiera para domadores Yeah Since Music está sonando Dos y barra en el beat, en el micro y la producción La música es mi pasión, mi religión Estás en contra de mi música, estás en contra de mi, ¿entiendes? Creo que yo lo he dejado claro con mis acciones De que cada quien hace lo que quiere De que cada quien hace lo que quiere De que cada quien hace lo que quiere